Bueno gente, esto es un poco improvisado, que estamos todos de azul y muy coordinado. Esto es un poquito improvisado y quiero contar rápidamente de qué va esto. Para este año, feliz año a todos, 2020, tenía un proyecto de hacer 12 Ironman en 12 meses en el 2020. 12-12-20-20. Se lo conté este chalado de aquí, Álvaro. Le conté el proyecto, le conté la idea y le encantó, le emocionó, le ilusionó muchísimo. Me dijo, yo lo hago contigo, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer lo otro? Ya estaba más ilusionado él que yo. El tema es que yo vengo arrastrando una pequeña lesión, una pequeña molestia que me quedó después del Ultraman. Y yo le decía a él, ojo que no sé si lo voy a hacer, ojo que no sé si lo voy a hacer, que no sé si me voy a recuperar. Ahora ya estamos, a 3 de enero, y no estoy recuperado del todo, gracias a Dios me ha recuperado bastante, pero me falta todavía. Entonces yo se lo dije ya desde hace un tiempo, le digo, Álvaro, que yo no lo voy a hacer, no voy a empezar porque no estoy para eso. Y tengo que predicar con el ejemplo, como entrenador, y no me voy a meter a hacer algo para romperme del todo. Le digo, yo no lo hago, te cedo el proyecto a ti. Y como buen loco que es, pues aquí está. Y como se suele decir, la suerte del loco es dar con otro loco y hemos dado, bueno, la idea era esa, que yo le iba a ayudar a él en su proyecto, que siempre está colaborando con Buenas Causas y demás. Y yo le dije que estaba interesado en ayudarle a hacerlo llegar a más gente. O sea, yo me iba a ofrecer también a hacer el reto con él. Con la mala suerte de que me va a tocar a mí tiras del carro, ya tenemos fecha para el primer Ironman que el 25 de enero será en Almuñeca. Como me ha tocado otro ringami, pues va a ser allí en Almuñeca. Y iremos dando las fechas para que la gente que quiera animarse a venir, tanto a la natación, a la bicicleta, a la carrera a pie o incluso hacerlo entero, es un evento abierto al público que quiera. Cada uno es responsable de sí mismo. Bueno, para este proyecto la verdad es que siempre se dice lo que yo fui, lo que yo fui, lo que yo fui. Yo vengo de ganar el Ironman Hispano hace ya unos años, me he descuidado y quiero volver a recuperar. Y para volver a recuperar mi forma y mi físico, cuento con Julián la parte de entrenación, mejorar la natación, volver a mi bicicleta y a mejorar la carrera a pie. Y en la nutrición tenemos a mi amigo Miguel Ángel, que es socio de una saquita mes. Y yo me acompas de que se nos ha puesto muy gordo el presidente. Muy fuerte, muy fuerte. Y tenemos que ayudarlo a volver a ser la leyenda que fue en el pasado, que consiguió ganar el Terlón Hispano, que eso es una barbaridad, y lo volverá a conseguir, estoy seguro. Y para ello, pues va a tener mi ayuda empírica, porque le he puesto una pequeña dieta para intentar conseguir que baje un poco de peso y que se ha subido un montón, que ya lo vayáis aquí como está. Y para ello nos ha quitado el beneficio, la cerveza, el alcohol, todo eso va afuera. Y nada, yo estoy seguro que lo ha podido conseguir con la ayuda de Julián y sobre todo con la entrega y la constancia que tiene aquí el presidente. Pues sí, vamos a volver entre todas a tener la actitud que tenía antes y como no, para ello necesito equipo, como va a ser parte de mi hermanillo David, que me va a llegar en el habituallamiento, sobre todo en la carrera a pie, además. Y que lo iremos contando, poquito a poco. Quería contar que, bueno, el proyecto lo voy a ir compartiendo en mi canal de YouTube, voy a ir contando también por las redes sociales las fechas de cada Iron Man para que la gente se pueda unir y que yo se los comenté a él que siempre colaboro con esta ONG Game, ya la gente me conoce, lo vengo haciendo siempre, y vamos a colaborar con una causa que tienen ellos de refugiados, que la gente quiera colaborar con la causa, con Alvarito, donando dinero o lo que sea, ya lo vamos a ir informando, vamos a un enlace y la gente va a donar directamente a la ONG y te van a decir, Álvaro, tal, dono, esto para ti, así que tú aprovecha ahí en ese Iron Man, aprieta un poquito más. Sí, vamos a intentar luchar y otra de las causas, o iremos haciendo vídeos de los Iron Man, también a cuidar el medio ambiente, que cada vez que salgamos a entrenar las cosas no se tiran, se guardan y se recogen, entonces también es mucho hincapié. Que vamos a seguir todos, que me podéis acompañar, todo el mundo que quiera, y vamos a luchar todos por una buena causa en estos momentos, y a seguir con la locura. Y ya está. Pues listo, gente. Gracias. Estamos ahí. Hasta luego. 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 Hasta luego.